el día de hoy permanece bloqueado la vía de la panamericana sur en desaguadero el puente internacional permanece cerrado está totalmente bloqueados el día de hoy hubo pues cientos de vehículos varados intentando cruzar vamos a ver pasajes de este informe y 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 ¿Qué tal amigos? Hola amigos, seguidores de la página de Facebook de Radio Excelente, nuevamente desde otro punto de la ciudad de Hilario, estamos más o menos a la altura de la escuelita Mariano Ceballos González, donde encontramos bastantes vehículos varados, es un vehículo Rosa Bus, dice Rosa Busana, no, Busana, no, se encuentra Rosa Busana, es un vehículo de otra nacionalidad, ¿no? De otra nacionalidad, se encuentran pues estacionados, hay dos vehículos de este tipo, estacionados pues en este punto de la Panamericana, ¿no? Bueno, el transporte de servicio urbano está con normalidad, solamente el paso pues hacia el sur está restringido, hacia Juli, Pomata, Desaguadero, hacia Yungullo, ¿no? El transporte de servicio urbano, como el caso de Taja Mototasis, a los instantes hemos estado por el terminal terrestre, tomando también la línea, desde el terminal hasta la plaza está con normalidad, el servicio de transporte hacia Puno también está con normalidad funcional el día de hoy, solamente el pase está bloqueado pues del puente internacional, ¿no? Bueno, ya como saben ustedes, en la mañana hemos estado un poco comentando y las publicaciones del post que hemos hecho también, porque hasta el momento, continúan con esta planificación aquí en Hilare, han indicado pues de que hoy van a consultar sus bases, van a determinar el día de mañana, llevando pues a hacer respuesta en una reunión ampliada, van a tomar una decisión de levantar o no levantar el paro, bueno, por eso que en el momento pues persiste un poco el paro, estamos viendo desde este punto de la ciudad, hay bastantes concentrados allí por el puente internacional, estamos viendo a lo lejos ahí, como lo reiteramos, estamos muy cerca al gifo Merma, bastantes vehículos pesados, o sea, altos tonelajes, pues estacionados, que pensaban pasar, pensaban pasar esta mañana, pero más o menos a las 6 y 30 de la mañana, nuevamente pues ha sido bloqueado, ¿no? Por el puente internacional, sí, este es un vehículo que traslada bebidas, por ejemplo, ¿no? Coca-Cola, Inca-Cola, imagino que se traslada pues hacia el sur, para Yunguyo, el aguadero, debe ser. Bien, hay amigos que estaban preguntando, ¿cómo está el sur? No hay pase, amigos, no hay pase, continúa cerrado, si no estos vehículos ya hubieran pasado ya hace rato, mira, quedaron rotos algunas, lunas, me parece, de algunas unidades vehiculares, ¿no? Bien, algunos vehículos van a retornar, me parece, mira, están dándose una media vuelta. Más tarde, pues los dirigentes, tal vez de emergencia, tengan una reunión y puedan ya, digamos, dar flexibilidad y que el paro, pues, pues, condundentemente, así como ha acordado el día ayer en Puno, acá a tarde es el 4, y ya, pues, puede ser así, ¿no? Aquí en Hilave. Algunos tapotitos, a ver si que prestan servicio, pues, para el sur, se encuentran estacionados también aquí, ¿no? Empieza 4 de noviembre, entre otras empresas. Si algunas otras unidades vehiculares, como este camión, por ejemplo, se va a regresar y se cansó de esperar, se va a regresar. Vamos a acercarnos hasta cierto punto, para darles un poquito la imagen, digamos, cómo está a esta hora del día, cuando son... 11 de la mañana con 41, ¿no? Bueno, como les hemos indicado, el servicio urbano está con normalidad, solamente está bloqueado, pues, por el puente internacional, ¿no? Hay muchas unidades vehiculares, como esta unidad vehicular, que lleva gas, me parece. Se ha encontrado varado aquí. Sí, pues, lleva gas. Gas combustible, dice. Sí, lleva gas. No está con contenido, ahí está, ¿no? No creo que le dejen vacío. Y hay muchas unidades vehiculares. Hay un volquete cargado, ¿eh? Está estacionado con piedra o es tierra. Está estacionado, ¿eh? Y también, me parece que es un negocio redondo también para los amigos mototaxistas, llevar pasajeros desde este punto hasta el terminal, es bastante inmoviente, imagina. Porque estamos viendo aquí bastantes mototaxistas concentrados, y llevando, pues, hasta el terminal terrestre de ahí, con normalidad, está, pues, el tránsito, ¿no? Bien, así está. Ya está el panorama a esta hora del día, por esta zona de Islade. Hay dos vehículos que prácticamente han bloqueado ya el pase. Los mototaxistas no pueden pasar también, pero, desde aquí, avizoramos que el puente internacional continúa bloqueado. Vamos a llegar hasta un cierto punto. Luego también estamos terminando, pues, esta transmisión desde la Panamericana. Bueno, hay mototaxistas que quieren pasar, pero hay otra humida vehicular que... Bueno, hay mototaxistas que quieren pasar, pero hay... No permite pasar del otro lado. Bien, hay muchos ciudadanos que están caminando a pie también para hacia el sur, con sus bebitos. En fin. Bien, este es el panorama a esta hora del día. Aquí, cerca del puente internacional, continúa bloqueado, como estamos indicando, ¿ah? Continúa bloqueado. Vemos muchas unidades vehiculares que también se encuentran estacionadas para la zona alta de la provincia El Colla. Bien, ya. 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 Gracias.